Pues vamos a terminar esta primera parte de la jornada antes de irnos a comer, presentando, dando la voz a otro investigador, en este caso del área de informática, y para mí como directora general de investigación y gestión del conocimiento, es un honor presentarles a Joaquín Dopazo. Decía que Joaquín es el director del área de informática del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que se crea dentro de la Fundación Progreso y Salud, y, de nuevo, recogiendo las palabras del secretario, no era por casualidad. Esta creación en el año 2015 no era una casualidad, sino un proyecto muy meditado, porque veíamos necesario empezar a abordar el tema de la medicina personalizada y la utilización de los datos genómicos del paciente para mejorar y afinar el diagnóstico y el etiquetado de enfermedades, el diagnóstico de la respuesta tratamiento. En definitiva, empezar a desarrollar lo que sería el programa de medicina personalizada de Andalucía. Ahora mismo este programa tiene su vertiente en el ámbito de la investigación, pero se está trabajando en un programa integral que abordará la investigación y la traslación a la clínica. Pues os comentaba que Joaquín Dopazo se incorporó con nosotros hace un par de años ahora, pero tiene una larga trayectoria investigadora. Él empezó trabajando en la industria farmacéutica en métodos para análisis genómico de bacterias y ya en el año 2000 se marchó a trabajar al Centro Nacional de Investigación del Cáncer, el CENIO. Allí diseñó el primer microarray español, que le gusta llamar Oncochip, ¿verdad? Y desarrolló un recurso que es muy consultado para el análisis de los microarray en general y que hoy forma parte de una base de datos que es Babelomix y que luego él podrá comentar con más detalle. Pero sí, luego ya en 2005 se trasladó a la comunidad valenciana, Valencia, donde fundó su departamento, el departamento de genómica computacional de esta comunidad autónoma. Y, como os decía, hace dos años se incorporó a trabajar con nosotros. Para nosotros este área de bioinformática, comentaba que es una pieza fundamental en el programa de investigación en bioinformática y medicina genómica. Chimo ha sido el promotor de proyectos concretos, como el de genoma médico, en que se han secuenciado más de mil pacientes de enfermedades raras para, como os decía, desarrollar algoritmos de identificación de biomarcadores y genes relacionados con la enfermedad, que nos ayuda a tipificarlas. Y ahora él nos contará los desarrollos en los que está involucrado. Es solamente citar que, abundando en la necesidad de trabajo en red y de conexión de toda la comunidad investigadora para potenciar y hacer sinergias, Chimo es responsable del nodo funcional sobre genómica del Instituto Nacional de Bioinformática, el INV, y del Grupo de Bioinformática de Ciberer, el Centro para Investigación en Enfermedades Raras, del Carlos III. Yo, sin más, les dejo con él para que él ocupe el tiempo, que es quien lo debe hacer. Gracias, Chimo. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí y poder tener esta oportunidad de contar un poco por encima lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer. Bueno, nosotros somos el área de bioinformática clínica. La idea es que nosotros estemos haciendo lo posible por dar el soporte al sistema de salud en el manejo de datos genómicos, sobre todo datos genómicos del paciente. Y todo esto está encuadrado en lo que sería el programa de medicina personalizada, el futuro programa de medicina personalizada de la comunidad. Bueno, tengo un esquema muy bonito en el cual está la bioinformática en medio. Y aparece una serie de bolitas que son los distintos ámbitos en los cuales estamos entrando poco a poco. No es casualidad, ya se ha dicho varias veces, no es casualidad que hayamos empezado con enfermedades raras. Enfermedades raras es, digamos, el manejo de datos genómicos de enfermedades raras es el menos complicado. No es que no sea difícil, pero es el menos complicado. Y todo el mundo ha empezado por allí. Luego, estamos empezando ahora, vamos a empezar muy pronto con un programa piloto también de cáncer para tratar de hacer recomendación de tratamiento basado en los perfiles genéticos genómicos de los pacientes. Y seguimos con otras enfermedades, pues enfermedades comunes, enfermedades infecciosas. La idea es vamos a tener los determinantes genéticos de susceptibilidades a otras enfermedades, incluyendo enfermedades infecciosas incluso. Trataremos también con genomas, no de los enfermos, sino de los patógenos, etcétera, etcétera. Dentro de nuestros limitados recursos, pues vamos avanzando poco a poco en esto. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ah, ya, vale. Estará la figurita de la que hablaba. Bien, por poner un poco en el contexto el problema, estamos aquí más o menos, estamos en una época en la que, bueno, se le puede llamar de distintas formas y a quien le gusta llamarle medicina empírica. En la cual estamos pasando de una medicina intuitiva a, gracias a el hecho de que podemos ahora, de forma relativamente barata y bastante exacta, tener datos genómicos o genéticos de los pacientes, podemos empezar a identificar biomarcadores que nos son muy útiles a la hora de hacer, pues, diagnósticos, recomendaciones de tratamiento, etcétera. Y, obviamente, en un momento dado, nos gustaría llegar a una época en la que estemos de verdad en la medicina de precisión, en la que seamos capaces de tomar decisiones y hacer acciones basadas en el conocimiento que tenemos. Como ya llevo bastante tiempo en esto, aunque me conservo muy bien, ya he estado en varias, digamos, en varias olas genómicas, al principio de cualquiera de estas oleadas genómicas, lo que ocurre es que no tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, cuando estuvimos con los microarrays o antes con las bacterias, empezamos a secuenciar, empezamos a hacer microarrays y no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Nos íbamos sorpresas. Oh, hay mucha variabilidad. No nos lo imaginábamos. Nos queríamos que esto no era así. Entonces, digamos que siempre hay una primera fase, que es en la que estamos ahora, en la que, pues, bueno, vamos sacando datos y llamo datos, no información, sino vamos sacando datos de los pacientes y en algunos casos podemos ya, conocemos estos datos y podemos decir algo, pero en muchos casos, ¿no? En muchos casos nos encontramos datos y no podemos decir nada de ellos. Lo interesante es que estos datos los vamos almacenando estos datos genómicos y poco a poco cada vez podemos ir diciendo más cosas de ellos. En un momento dado, obviamente, cuando pasemos esta fase de generación de conocimientos, llegaremos a un momento en el que vamos a ser capaces de forma casi sistemática hacer esto en un entorno hospitalario. Lo que pasa es que, como en casi todas estas tecnologías, es bueno que, aunque no estemos ya en la fase en la que lo sepamos todo, sí que sabemos un buen número de cosas, un buen número de biomarcadores con su utilidad y podemos empezar a utilizarlo. Me gustó mucho la definición que hizo alguien de esto, que es como si estuviésemos construyendo el avión mientras estamos volando. Pero es un poco lo que estamos haciendo, no solo nosotros, sino todos los sistemas que están intentando implantar este tipo de tecnologías. Vamos a dar un repaso a lo que ha ocurrido. Vuelvo a nada de casualidad, o sea, estamos aquí porque antes ocurrieron cosas. Y en esta fase de generación de datos ha habido varios proyectos genómicos. El primer proyecto que empezó fue la participación española en el proyecto del genoma del cáncer, que se contribuyó desde aquí con la leucemia linfocítica trónica. Pero casi inmediatamente después ocurrió el proyecto del genoma médico aquí en Andalucía. Este es el primer proyecto genómico en una comunidad en España. Casi un poquito después el Ciber, el centro, o sea, la red de investigación de enfermedades raras, el Ciber empezó a participar también colateralmente en este proyecto, aportando también pacientes. Luego hubo una cosa que se llama la crisis y hasta 2016 no se empezó a trabajar otra vez en generación de datos genómicos. Fue el proyecto de enfermedades no diagnosticadas del Cibered en el cual estamos participando. Luego en 2016 apareció también el proyecto NAGEN de genómica de Navarra. Es un proyecto muy curioso. Está hecho, hay exactamente imitación del proyecto de los 100.000 genomas, pero en lugar de secuenciar 100.000 genomas, como en lugar de ser 80 millones que son en Inglaterra, ellos son 800.000, pues en lugar de hacer 100.000 genomas, hacen 1.000 genomas y proporcionalmente hacen lo mismo. Y esencialmente es exactamente el mismo tipo de proyecto. Estamos participando también en este proyecto. Luego han aparecido el año pasado los proyectos de genómica en Cataluña, sobre todo el MED PERCAN de cáncer y el URD de Cataluña de enfermedades raras. Y este año el RARE Genomics de Madrid. A mí me gusta decir una cosa que creo que nunca la repetimos lo suficiente. Nosotros ya estábamos allí hace ocho años. O sea, estos proyectos son esencialmente exactamente el mismo tipo de proyecto que el que se hizo aquí en 2012. Esto es así. Obviamente son distintas enfermedades, son distintas tecnologías más avanzadas de secuenciación, etcétera, etcétera. Pero la idea que hay detrás es exactamente esta misma idea. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque toda la experiencia que tenemos acumulada desde aquí hasta día de hoy es lo que nos sirve para estar por delante de otros proyectos en estos momentos. Este es un esquema, esta diapositiva la tengo de la época esa, precisamente. O sea, es cuando explicaba qué es lo que hacíamos. Básicamente lo que hacíamos era, pues, nos pasaban muestras, estas muestras se secuenciaban, o aquí o también algunas se llegaron a secuenciar en Barcelona. Procesábamos las muestras, se pasaba por unos sistemas informáticos que en aquella época eran un poco, bueno, los íbamos desarrollando casi a mano porque había muy poco hecho en aquella época. Al final acabábamos con una lista más o menos reducida de potenciales marcadores o potenciales mutaciones que podían ser causativas de la enfermedad porque conocíamos muy poco en aquella época y discutíamos con los clínicos y, bueno, la primera conclusión que llegamos es que el cuello de botella, según automatizábamos todo, era esto. Con lo cual, la experiencia, nuestra idea de qué es lo que tenemos que hacer para que esto se pueda hacer en un sistema de salud es, de alguna forma, eliminar este cuello de botella. Y ahora hablaré un poco de cómo. ¿Cómo se está haciendo esto a día de hoy? Hay hospitales que están dando ya el diagnóstico basado en datos genómicos. Pues, se hace de forma más o menos sofisticada, pero básicamente de la misma manera que os he comentado antes. Es decir, un equipo de expertos que analizan estos datos a mano. Los datos se generan y se analizan a mano y se les pasan a los clínicos. Esto no es escalable. Es caro porque necesitas estos equipos. Además, estos equipos no existen. No podemos tener equipos de expertos para los 50, alrededor de 50 hospitales de la comunidad, terciarios, y, de luego, no a nivel del Estado ni nada. Con lo cual, realmente… Y, bueno, luego, el gran problema es que genera inequidad. Obviamente, como esto no puede estar en todos los hospitales, pues, hay inequidad. Hay otra alternativa. Hay software comercial que se puede utilizar también. En algunos sitios se utiliza este software comercial. Pues, es una práctica un poco peligrosa, en mi opinión. Si no hay otro remedio, pues, hay que… Se puede hacer y se está haciendo. Esto es uno de los software. Le he quitado un poco aquí la identificación, pero si lo habéis usado, pues, lo reconoceréis. Hay dos o tres software que son de compañías, yo creo que son todas americanas, en los cuales se sube el dato genómico y se puede hacer un cierto análisis y concluir algo sobre si hay alguna variante que justifica la enfermedad o alguna que permite recomendar un tratamiento. Pero, fijaros, aquí habla. Expertos de cientos de instituciones interpretan las variantes y las marcan. Dicen, nuestra base de datos de 200.000 pacientes. ¿Cómo que es nuestra base de datos? Esto es una compañía de software, no tiene pacientes. Los pacientes los ponemos nosotros. Entonces, desde el sistema de salud, lo que estamos haciendo es poblando esa base de datos de datos genómicos. Y dice, bueno, pero yo no le digo lo que hago. Yo subo un dato, que es un dato anónimo, y a lo mejor no se puede aprovechar más. Bueno, entonces, es un dato, pero luego seleccionas BRCA1, BRCA2 y luego marcas una variante. Ya saben de qué cáncer estás hablando y saben, además, qué es lo que tú, como investigador, te ha parecido interesante. Es decir, toda esta información se está generando a costa de los profesionales de todos los sistemas hospitalarios que están alimentando ese dato y, además, haciéndole una anotación. Y luego, aparte, hay otro pequeño detalle que no es pequeño y es que estamos siempre muy preocupados con el tema de LOPD y de protección de datos y resulta que estamos sacando alegremente genomas, no ya del sistema hospitalario, es que estamos sacando del país. Entonces, este tipo de sistemas es útil, es manejable, pero lo que está haciendo es descapitalizarnos nuestra generación de datos y nuestra capacidad de generación de conocimiento. Entonces, bueno, también es muy caro, además, son caros, no cumple con LOPD y, además, genera inequidad también. Entonces, la idea que tenemos es hacer algo de este estilo, pero interno. Es decir, los datos deberíamos ser capaces de gestionarlos nosotros. Esos datos se deberían de quedar en el sistema de salud y deberían de ser aprovechados por el sistema de salud para hacer investigación clínica. Esto lo haría, tendríamos equidad. Son sistemas escalables, son sistemas que no son caros y lo más importante es que el usuario final no es un experto, sino el usuario final es el clínico. La idea es que esto lo pueda usar un clínico de la misma manera que lo que hace, que usa otros, otros sowas, porque la cuestión aquí es para esta sostenibilidad ha de hacerse ocultando toda la complejidad que tiene el análisis de forma que se pueda utilizar en un entorno clínico. Si los que van a hacer el análisis del dato son bioinformáticos o son, y esto a veces mis compañeros bioinformáticos se enfadan cuando digo esto, pero es que es cierto. Si son bioinformáticos los que tienen que hacer el análisis de los datos, no vamos a poder extenderlo al sistema de salud. Tiene que integrarse como una pieza más del software y de las aplicaciones del sistema de salud. Entonces el usuario final tiene que ser el clínico y la solución hay que integrarla como están integradas otras pruebas del sistema de salud. Y además lo más importante es que este dato genómico debe quedar almacenado y debe ser explotable en el futuro. Ahora hablaremos de esto. Esto es un ejemplo de los árboles de decisiones que hay por debajo de los programas, cada triangulito, cada rombito de estos pues hay muchas operaciones, pero esencialmente muchas de estas son automatizables y las otras son, la idea es que el clínico con haciendo unos cuantos clics pueda tomar decisiones de forma bastante rápida. de forma que llegue desde la sospecha de diagnóstico hasta poder dar un informe, sea positivo o también en muchos casos tenemos que dar un informe, no sabemos qué hay ahí. Pero no sabemos qué hay quiere decir que estamos seguros de que no sabemos qué hay, porque eso puede ser un problema, lo cual exige una serie de controles de calidad, etcétera, etcétera. Lo interesante de tener esto almacenado es que algo que hoy no estamos seguros de, o no podemos dar el diagnóstico, a lo mejor mañana sí, porque aparece una publicación con una variante y aparecen las bases de datos clínicas y podemos rediagnosticar o diagnosticar en el futuro un paciente que no hemos sido capaces de diagnosticar a día de hoy. Este es un poco el esquema en el que estamos trabajando, esto ya está en funcionamiento, ahora falta el encaje en lo que sería el sistema de salud, como desde el módulo de petición de análisis o de alguna forma familiar para un clínico se puede pedir este análisis, pero fijaros que básicamente al encajar en el sistema de salud, el sistema de salud se encarga de todo, se encargaría de traer al paciente, de hacer la muestra, una vez esto se secuencia, entra en el sistema informático, es procesado automáticamente y dependiendo de la enfermedad, en algunos casos entre el 50 y el 70% de casos somos capaces de dar de forma automática un diagnóstico positivo, en otros casos cuando no hay que buscarlo y eso es más complicado, hay que peleárselo. Pero estoy hablando de menos de un día para una determinación de este tipo, una vez entras en el sistema. Y obviamente se avisa al peticionario del sistema y al peticionario del sistema la idea es que esto vaya a la historia de salud como un informe más. El dato genómico se queda aquí, no es el dato genómico lo que va, es el resultado de este análisis como otro análisis. Esto es un poco lo que ve los que están usándolo ahora, pues una pantalla en la cual tiene las muestras que ha cargado, elige la muestra, si no se puede hacer de forma automática pues tiene una serie de criterios para priorizar y ver cuál de estas variantes tiene la probabilidad más alta de ser una variante de enfermedad. Se selecciona para hacer un informe y ese informe se genera y se pasa o se pasará a la historia de salud del enfermo. Esto es por delante, lo que hay por detrás es una plataforma que ahora mismo la plataforma para el manejo de datos genómicos más potente del mundo es la que se utiliza en el proyecto de los 100.000 genomas. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues porque hemos tenido la suerte de que la persona que lleva los desarrollos de la plataforma esta es Ignacio Medina. Nacho, pues trabajó en mi grupo. De hecho, el OpenCGA, pues las primeras variantes, las primeras versiones de esta plataforma las desarrollamos nosotros, que en aquel momento no era tan potente como ahora. Era algo más para andar por casa, pero esto se ha desarrollado y ahora lo están usando en el proyecto de los 100.000 genomas. La última noticia que tenemos es que tienen 70.000 genomas enteros indexados en la base de datos y que hacen consultas en segundos. No sea realmente en la base de datos. Con la cual no tenemos, yo personalmente no tengo miedo que de momento muramos de éxito. Cuando tengamos muchísimos más millones, a lo mejor habrá que cambiar la tecnología, pero de momento vamos razonablemente servidos. Bien, comentaba antes que íbamos a empezar el proyecto piloto de recomendación de tratamiento en cáncer. La idea es en cánceres en los cuales se utilizan biomarcadores, en lugar de hacer la determinación uno tras otro de los biomarcadores, hacer de golpe una determinación de un exoma y ver si somos capaces en nuestras manos, que en principio no debería ser un problema terrible, porque otra gente está haciendo esto. Lo que vamos a ver es si nosotros somos capaces de reproducirlo, que asumo que sí. Ver los mismos marcadores, con lo cual en principio podríamos asignar los pacientes al tratamiento que se requiera. Y además, para los pacientes que no veamos un tratamiento claro, también es factible buscar otro tipo de fármacos que no sean recomendados para secar. Bueno, hay una serie de evidencias que ahora os pongo después. Y también la posibilidad de derivar a ensayos clínicos, compatibles con el perfil genómico del paciente, a pacientes que no tengan otra alternativa. Lo que vamos a usar es un esquema muy parecido al que se usa en el Sloan Kettering, que simplemente es una escala de evidencias. Esta escala de evidencias es absolutamente configurable. Es decir, tú puedes estar en un hospital en el que digas o tengo el biomarcador estándar recomendado para el tratamiento de este cáncer o de aquí para abajo doy quimioterapia. En un sitio donde tengas mucha más capacidad, incluso de investigación, y ahora hemos visto la mesa de antes, una de las bondades de tener la investigación en muchos sitios es que puedas tener la capacidad de utilizar otro tipo de fármacos de forma más o menos experimental. Pues bueno, esto se puede hacer porque simplemente tendremos la información. Otra cosa son las decisiones que uno tome. Lo mismo para indicaciones como para resistencias conocidas o resistencias más hipotéticas. Pero bueno, esto que estamos haciendo realmente no es medicina personalizada, pero no es la medicina personalizada. En principio, el hacer este tipo de diagnósticos o el hacer este tipo de recomendaciones de tratamiento basados en datos genómicos, algo se podría hacer en cualquier sitio. Solo necesito un secuenciador y procesarlo. El gran valor de aquí es el tener el dato genómico vinculado al dato clínico. Y esto es lo que nos distingue radicalmente de otros proyectos en otras comunidades. Esto es un esquema desde el proyecto del genoma médico a cualquier otro proyecto de los que hacen en otras comunidades o incluso el proyecto de los 100.000 genomas. ¿Qué se hace? Básicamente se eligen una serie de pacientes porque sean interesantes por las enfermedades que tienen o por lo que sea. Se les secuencia y se saca del sistema de salud algunos datos, muy poquitos, clínicos que sean necesarios para hacer este estudio. Y este estudio normalmente se queda ahí. Hay muy poca reusabilidad de este tipo de datos. Primero porque en cuanto salen han de ser anonimizados, con lo cual es muy complicado volver para atrás. Por otra parte, esto es una foto estática. Es decir, yo aquí tengo mis casos y mis controles. Si de repente el año que viene uno de mis controles se vuelve un caso, yo aquí no lo voy a saber nunca porque esto está desconectado. Entonces voy a estar tratando como control a alguien que es un caso. Toda esta vinculación yo la puedo tener dentro del sistema de salud porque sabemos en cada momento qué es dato clínico tiene este paciente de forma prospectiva. Hay poca reusabilidad, como ya he dicho. Y luego hay problemas con, cuando uno saca datos clínicos de los hospitales, pues siempre puede haber problemas de LOPD. La idea, como decía, aquí es hacerlo al revés. Hacerlo dentro del sistema de salud. Es decir, el dato clínico y el dato genómico están vinculados. Ahora hablaré un poco de esta vinculación como es. Pero están vinculados de forma que en cualquier momento se puede plantear cualquier estudio, la prueba de cualquier comité ético y se puede hacer en cualquier momento. Se pueden reanalizar los datos. Por ejemplo, un paciente que nos llega y se le secuencia porque tiene una sospecha de cardiomiopatía, pues dentro de tres años puede tener una diabetes y puede tener una resistencia al tratamiento. Y ese paciente, junto con otros 100 pacientes que tienen resistencia versus los que no tienen resistencia, los puede utilizar en un estudio clínico para buscar biomarcadores de resistencia al tratamiento. Lo que hacemos básicamente es convertir a todo el sistema de salud en un enorme estudio prospectivo, en los cuales vamos a poder meter el dato genómico, con lo cual vamos a poder ver las bases genéticas de todo este tipo de bases que tengan. Todas las cosas que no tengan bases genéticas. Pero si tienen, con un N suficientemente grande, podremos acabar aprendiendo esa información. ¿Dónde se puede hacer esto? Pues aquí. En algunos otros sitios también. Por ejemplo, el proyecto ANAGEN también, porque en Navarra realmente tiene un sistema, no es que tengan un sistema con historias de salud universales, como tienen prácticamente un hospital, pues digamos lo tienen todo concentrado. Pero bueno, también es un sitio donde pueden hacer este tipo de cosas. Hay otras comunidades, pues Galicia, el País Vasco, Valencia, que tienen también una historia de salud universal, pero no tienen estas iniciativas aún en marcha. Con lo cual yo creo que es muy importante remarcar que estamos en una posición muy buena para echar para adelante con este tipo de iniciativas. Todo esto no se podría hacer sin el dato clínico. Tenemos esto, que es otro gran tesoro. Y entre otras cosas fue una de las razones por las que me vine aquí. Porque esto es un tesoro. Esto, en la base de datos de población de salud, ahora tiene, la última vez que lo mire, tenía 12 millones y pico de pacientes acumulados desde el 2001. Esto es probablemente la base de datos más grande de pacientes que exista. Cuando uno mira las publicaciones sobre estudios en historias clínicas, en Nature, en Science, que están publicando, sobre todo en Suecia, que están trabajando bastante esto, hablan de enormes bases de datos de hasta 6 millones de pacientes. Nosotros tenemos el doble aquí. El potencial de esto es descomunal. Sobre todo en cuanto pongamos el dato genómico aquí, que es una cosa que estamos trabajando ahora con la gente de la base de datos de población en salud. Entonces, esto yo creo que es algo que si miramos hacia el futuro es espectacular. Un par de cosillas más de detalles interesantes derivados de todo este tipo de trabajo. Del proyecto del Genoma Médico, una de las cosas interesantes que salió es la importancia de la variación local. Normalmente, cuando queremos ver si una variante que encontramos nueva, que tiene toda la pinta de ser una variante de enfermedad, queremos ver cómo probable es que sea una variante de enfermedad, el primer criterio que miramos es si esta variante está en la población y es un polimorfismo, pues seguramente no es una variante de enfermedad, especialmente en raras. ¿Qué es lo que pasa? Que se utilizaban bases de datos internacionales. Cuando miramos con datos españoles, vimos que había casi unos 12.000 polimorfismos, español polimorfismo, es decir, que están más del 5% de la población de variantes que no aparecían en las otras bases de datos. Es posible que, según se secuencie más, empiecen a aparecer algunos. Pero digamos que estos son unos polimorfismos bastante locales. Con lo cual, es muy interesante tenerlos en cuenta. Y, de hecho, veíamos que la capacidad de detectar variantes de enfermedad era entre 5 y 10 veces mayor si utilizamos la base de datos local que si utilizamos las bases de datos externas. Entonces, uno de los recursos que hemos hecho, que es muy interesante y se usa muchísimo, es la base de datos de variación genética española. Claro, nosotros solo hicimos estos 300 pacientes. Por cierto, este artículo dieron el premio del Colegio de Médicos de Córdoba. Solo tuvimos estos 300 pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que tú vas a alguien a decirle, ¿podemos secuenciar individuos sanos? Y te dicen, mejor vamos a secuenciar enfermos y a curarles. Entonces, es complicado conseguir financiación para esto. Entonces, lo que hicimos fue recolectar todos los datos que caen en nuestras manos de distintas enfermedades, ponerlos en bloques de enfermedad a nivel de CIE-10 y utilizar los enfermos de unas enfermedades como controles de otras. Esto realmente no tenemos dato genómico ahí. Lo que tenemos es el dato agregado. Es decir, tenemos la estadística de cuántas veces aparece esta variante en la población. Es decir, si alguien entra en esta base de datos, podéis entrar si queréis. Está abierta. Podéis ver en cualquier gen qué variantes aparecen en la población española junto con los que aparecen en base de datos internacionales. Y veréis que en la mayor parte de los casos es muy parecido, pero hay casos, hay algunas variantes que la frecuencia es muy distinta. Bueno, entonces la idea es esto. Entonces, hemos ido recolectando todo esto. Lo que decía, aquí no está el dato genómico en sí, sino el dato agregado. Es decir, si un hacker pudiese entrar ahí y sacar, sacaría una tabla de frecuencia. No sacaría ningún dato de ningún individuo. Tenemos ya casi 2.000 exomas. Entonces, es un recurso que se utiliza mucho ahora mismo. Lo que estamos manteniendo desde aquí también. Y luego otro, os decía desde el principio, que el cómo se vincula este dato, el dato genómico al dato clínico. La idea es que esté vinculado, pero la idea es tratar de, como siempre, tratar de ser, bueno, de seguir lo más posible la ley de protección de datos. Entonces, en el esquema que tenemos, el dato genómico está vinculado al número de, al NUSA del paciente, pero no tiene NUSA del paciente. Está vinculado vía el número de petición de análisis, que es una anonimización de facto, porque eso no dice nada, pero el sistema sí que es capaz, a través del MPA, de recuperar el paciente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a estos datos, pues somos los que estamos usándolo. Somos buenas personas, no vamos a hacer nada con ello. Pero si quisiéramos ser malvados y hacer algo con ellos, no tenemos ninguna manera de saber quién es quién. El clínico sabe, tiene la historia de, toda la historia clínica del paciente, pero lo único que recibe es el resultado. Él no recibe el genoma, recibe el resultado del genoma. Si hay un analista que puede estar separado, o sea, el que haga el análisis puede ser el mismo crítico que lo ha pedido, puede ser un genetista o lo que sea, el genetista sabe algo, pero no todo, de la historia clínica del paciente y puede hacer unas preguntas muy determinadas a la base de datos, pero no puede extraer el dato genómico. Es decir, realmente nadie aquí en la ecuación tiene todas las piezas para juntar un genoma con una historia clínica e identificar un paciente. Con lo cual, cuando esto esté en la base de datos poblacional, pues estos podrán ser identificados. La base de datos poblacional están anonimizados, con lo cual cualquier estudio se podrá hacer en el que se puedan relacionar los datos genómicos con los datos clínicos. Bien, y ya para resumir, pues esto es un poco la visión de futuro. Ahora mismo tenemos ya en marcha lo que sería, lo que es el diagnóstico de raras. Esto está en piloto, pero está funcional. Es decir, cuando se decida que sea funcional, hacerlo funcional, se puede hacer ya, pero ya funciona. La visión es, pues todo esto del Big Data, que ahora nos gusta tanto hablar de ello. Tenemos Big Data, pero tenemos Big Data, de verdad. Tenemos todo el dato clínico de la base poblacional de salud y luego otra serie de iniciativas como patología digital, imagen médica, que junto con el dato genómico, pues nos va a ayudar a hacer realmente medicina de precisión, medicina personalizada en el futuro. Lo que más me gusta es la idea, el concepto de pensar en el sistema de salud como que potencialmente lo convertimos en un enorme estudio prospectivo. Según nuestros investigadores o nuestros clínicos vean oportunidad de decir ahora tengo suficientes casos controles para buscar nuevos biomarcadores de algo, esto será factible dentro del sistema. Y nada más, yo creo que esto es todo. Esto es, sobre todo, quería agradecer al grupo. Somos parte, como ya mencionaba la Ceresa, del, bueno, lo que era el Instituto Nacional de Bioinformática, que es el ICSIR, que es la Plataforma de Infraestructura Bioinformática Europea. Y luego también somos parte del Ciberair. Todos ellos también nos ayudan a financiar parte del grupo y aportan recursos. Y pues nada, pues muchas gracias por su atención y preguntas. Gracias, Chimo, por darnos esta visión de lo que es el área de bioinformática del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de los que estamos verdaderamente orgullosos. Es muy tarde, pero sí tendremos tiempo para dos preguntas. Si alguien quiere, por aquí, justo. Gracias, Chimo. ¿A un año, a cinco años, a tres años, a un año? No, estamos ya, estamos ahí. O sea, es más una decisión política o una decisión administrativa. Obviamente, han de pasar una serie de controles todas estas cosas. Pero ahora estamos pilotando un poco los primeros pasos del proyecto, pero realmente es factible. Lo que es diagnóstico de raras, esto es algo de darle al botón. Lo que va a ser el tratamiento personalizado en cáncer, tenemos que hacer más reuniones con oncólogos, ya hemos empezado a hacer algunas, pero esto probablemente es factible que tengamos prototipos ya para antes del verano que viene. Esto es algo que va a estar ya. O sea, técnicamente va a estar ya. Otra cosa es todo lo que se requiera de validar para ponerlo en práctica. Y en otro orden de cosas, ¿y la potencia de estas herramientas y de estas estrategias para apoyar la investigación traslacional como investigación, no solo en vista del tratamiento, está lista para lanzarse? Esto va a costar más porque hay que definirlo. Cuesta más, bueno, en mi opinión, va a costar más porque tenemos que definirlo aún. Yo, mi idea es que esto se haga dentro del contexto de la base poblacional de salud. Es decir, el dato genómico va a ser un dato más que va a haber ahí. Con lo cual, según vaya creciendo, ahora mismo va a haber poquitos. Pero dentro de tres o cuatro años puede haber unos cuantos miles. Si tenemos unos cuantos miles de datos genómicos dentro del contexto de esa base de datos, se van a poder plantear innumerables estudios. Y yo creo que estamos, ahora mismo es la producción de datos, lo rápido que vayamos. Y luego un poco el diseñar el tipo de preguntas, el interfaz que va a haber que hacer para responder al tipo de preguntas. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Le quería hacer una pregunta. Uno de los problemas que tenemos los profesionales, particularmente es la formación para poder utilizar bien las nuevas tecnologías que el sistema, que es realmente generoso y pone a nuestra disposición de un clic, nos da. Y prueba de ello es que uno de cada dos antibióticos que utilizamos, la prescripción es inadecuada. O que uno de cada dos TAC que pedimos es inadecuado. ¿Lleva parejo esto una formación específica para que esa nueva tecnología, cuando esté disponible a un clic, la utilicemos bien? Porque esto me parece que es clave para el éxito de cualquier nuevo programa. Y se me antoja que tiene su singularidad a conocerla. Sí, bueno, tiene eso aquel. No es una cosa que, a ver, lo mismo, pienso yo que lo mismo que un radiólogo. Es decir, cada uno tiene una cierta especialidad y yo creo que aquí habrá una cierta especialización. Sí que es cierto que lo que es, por ejemplo, el diagnóstico, la recomendación de tratamiento cuando se encuentra, eso sí que es un clic. Es decir, si yo cojo un genoma y voy a hacer un diagnóstico y veo que tiene una mutación en el gen X y ese gen X es el que sea, tiene una mutación conocida de una que es diagnóstica, ya doy el diagnóstico directamente. Lo que va a tener más complejidad es, si yo no encuentro nada para hacer este diagnóstico o yo no encuentro ninguna mutación que esté asociada ya a un tratamiento en cáncer, a un tratamiento recomendado, ¿cómo busco otras opciones? Ahí es donde tiene que saber un poco más de genética, pero la idea es que en lo posible se automatice todo lo posible porque muchos de estos procedimientos son automáticos. Es decir, lo que pasa es que vas a hacer un bioinformático porque cornos, scripts y tal, pero es que esto lo puedes hacer por debajo. Entonces, todo lo que sea automatizable, que lo único que requiera sea una decisión al final del clínico, es decir, efectivamente, esta es la mutación y es diagnóstica, luego hago el informe. Entonces, contestando a la pregunta, yo creo que sí que hace falta, va a hacer falta un poco de… Sí que se ha requerido una cierta formación. Cerramos aquí. Si me permite, si hemos, abundando en la pregunta de José Miguel, sí que hemos tratado en el diseño del programa de medicina personalizada como línea de acción importante la formación de profesionales en el uso y manejo de la herramienta como usuario, simplemente. Vamos, que tendrá un programa formativo específico. Cerramos aquí. Sí, perdón. Tenemos ahora, nos hemos puesto muy contentos, pero tenemos un MIR que ha querido venir a hacer una estancia con nosotros para aprender a manejar las herramientas. A mí me parece muy bien. Me parece que realmente sí que hay una actitud muy positiva por parte de algunos clínicos para empezar a usar este tipo de herramientas. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto terminamos esta primera parte. En el patio tan hermoso que tenemos aquí delante se servirá ahora un aperitivo. Nos volvemos a ver en una hora. Gracias. 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 Gracias.